En esta ocasión en Bricomanía contamos con la visita especial de Elena Irureta, una actriz española que cuenta con un gran bagaje profesional a sus espaldas tanto en televisión como en el cine y el teatro. Desde hace más de 15 años también regenta una casa rural en su zumaya natal, donde se puede disfrutar de unas vistas espectaculares. Hoy viene al programa a poner a prueba su habilidad como bricoladora. Para eso ayudará a Cristian a construir una jardinera de hormigón móvil con un diseño muy personal. Además, en el primer Briconsejo veremos cómo cambiar el aspecto de un interruptor de una manera fácil y económica. En el segundo os enseñaremos diferentes opciones para sujetar tuberías o conductos de cualquier tipo en la pared. Pero antes, vamos con Cristian. Bueno, y empezamos con este elemento que tengo aquí que va a ser básico para el trabajo que vamos a realizar, una palangana. Bien, vamos a cortar algunas piezas de la palangana para que luego el hormigón que vamos a verter en el interior se asiente bien. Lo tenemos aquí ya preparadito. Para darle más consistencia vamos a utilizar esto que estáis viendo aquí, que es fibra de vidrio, lo hemos visto más de una vez aquí en Bricomanía. Verteremos todo en el interior, luego cogeremos el típico tiesto que tenemos en casa, lo introducimos como si fuera una plantilla, dejamos que endurezca todo, retiramos el tiesto, retiramos la palangana y ya tenemos el molde. Y luego, para darle movilidad, pues sencillamente le colocaremos unas ruedecitas. Y trabajo terminado. Y si queréis saber cuáles son todos los materiales y herramientas que vamos a emplear en el programa de hoy, echarle un vistazo a nuestra página web. Bueno, pues es un estupendo placer tener a la invitada aquí, incorpore presente, Elena. Un placer. Lo mismo, Cristian, un placer. Encantado. Y, ¿qué te parece si empezamos ya a construir, a crear cosas? Me encanta. Bien, pues mira, tenemos una palanganita. Sencillo, ¿no? Bien. Esta palangana la vamos a llenar con masa. Entonces, ¿qué pasa si esto tiene mucho peso? Pues que la base se hunde. Entonces queda una forma un poco deformada. Entonces, para que eso no ocurra, cortamos este nervio y así esta base se va a apoyar en el suelo cuando echemos el cemento y va a quedar liso, liso. Venga. ¿Cómo vamos a cortar esto? Te vas a dar una herramienta que es muy curiosa. Es esta que tengo aquí. Es una herramienta a la cual se le pueden cambiar o colocar distintos accesorios de corte con distintas formas. Es una multiherramienta. Y te enseño cómo funciona. Y luego, si quieres... ¿Podría hacerlo yo? Perfectamente. A ver. Apoyando ahí. Apoyando en la base. Sí. Sin cortar la base de la palangana. Me fías, sí. Es claro que me fío. Venga, vamos. No me voy a fiar, venga. Espera, espera. Aquí. Botoncito. Y a por ello. Más o menos esto habrá que repasarlo un poquito. Ya te veo que eres perfeccionista. Bueno, no. No eres perfeccionista. Estoy bastante chapucera, pero es que esto ya está más fino. Vamos a darle ese toque final y luego marcamos los puntos para los tacos de madera. Voy. Ah, por ello. Bueno, pues aquí estamos haciendo ahora dos triángulos para saber el punto donde vamos a colocar los tacos de madera. Los tacos de madera van a sujetar las ruedas luego. Estos tacos van por la parte interior. Efectivamente. Y entonces lo que hacemos ahora es unos agujeritos aprovechando los mismos tirafondos. Vamos a coger dos taladros. Así. Te dejo el pequeñito. Y más o menos en el punto donde vamos a colocar el taco insertamos el tirafondo. Espera, ¿dónde? ¿Hacia el centro más o menos? Sí, en el centro. Tirafondo. Tirafondo. Ahí. No por mucho correr. Amanecemos con traves. Bájame. Así. ¿Aprietas esto bien? Ahí. Y ahora haces así. Pones ahí. La chaca. Sí. La chaca. Hay que apretar un poco. Toma. Y ya está. ¿No te has llevado el dedo? No. Llevo ya 20 años, espero no llevarme nada. ¿Hasta adentro? Sí. Listo. ¿Ves? Así. Y esos son los tres puntos donde vamos a colocar los taquitos de madera. Bueno, ya estamos haciendo una macetita. Yo ya sé que un pajarito me ha chivado que tienes una casa rural por Zumaya, muy bonita, por cierto. Súper bonita. Con unas vistas espectaculares a la bahía de Zumaya. Así es. Y un jardincito. La playa de Santiago. Exactamente. Y un jardincito muy bonito. Ahí puedes poner macetitas de todos los tamaños, formas y colores porque ahora vas a saber cómo hacerlas. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Muy bien. A ver, me hace falta. Dale, caña ahí. Apretando un poco. Es que me da miedo llevarme el dedo. Yo te aprieto un poco. Ahí. Ahí. Ya está. Listo. Bien, pues ya tenemos ahora, le damos la vuelta y tenemos aquí los tres puntos donde vamos a colocar los tacos. Sí. Y vamos a hacer lo siguiente. Presentamos el taco y tú si quieres desde ahí, atornillas. Este. ¿Atornillo o desatornillo? Desatornillas un poco y luego atornillas. Y es así. Así, como es así. Le das este botoncito. Desatornillas. Cambias. Como la palanca, cambio de un coche. Está en des... Ah, trampa. Trampa. Vale. Muy bien. Cambio de dirección. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí los tres taquitos. Ahora hay que echar la masa, de tal manera que cuando la masa se endurezca, los tacos quedan en el interior y ahí podemos tirazondear las ruedas luego. Está bien. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos un poquito de masa? Vamos. Uy. Arriba. Bueno, aquí hay que añadirle agua. En este caso, entre dos litros y uno con ocho. Así que lo primero que hacemos es darle unos golpecitos, que no se levante mucho polvo. Qué técnica. Y vaciamos. Ahí un poquito. Vete dandole. Ahí. Bueno, aquí tenemos, en este saco que está todo preparado, ya viene el cemento y la grava. Oye. Eso se le llama hormigón. No. ¿Sueles utilizar fibra de vidrio? Mmm. Es que le da mucha consistencia así. Pues le añadimos fibra de vidrio. Sí, hay que añadirle para darle más consistencia. ¿Es esto? Sí. Ahí. Te lo he hecho, ¿eh? Como si fuera sal, ¿vale? Exactamente. Espolvareando suavemente con unas briznas de fibra de vidrio. Un amigo albañil sabe mucho de esto. Él me lo dijo. ¿Ves? Un amigo albañil te puede sacar de muchos apuros, ¿eh? Y tanto. Muy bien. Bueno, un poquito más de agua y te cedo el testigo. Dame. Así, venga. Dale un poco de caña. Esto me gusta. Sí, a mí me encanta ver cómo trabajas. Es, francamente, fascinante. Me gusta, me gusta. Esto es como hacer repostería. Sí. Un poco de digesta, en este caso. Bueno, pues nosotros seguimos aquí. Le damos caña a la masa y os dejamos con un interesante briconsejo. Y volvemos en un pispas. Vale, ahí. Venga. Un poco de neito. Para conseguir una buena decoración en nuestro hogar, cada pequeño elemento cuenta. Por eso, en este briconsejo, vamos a pintar este interruptor con el que daremos un toque de color a la pared. En primer lugar, soltamos tanto el pulsador como el marco del interruptor haciendo palanca con un destornillador. A continuación, lijamos suavemente la superficie para facilitar el agarre del esmalte y limpiamos bien las piezas empleando un paño humedecido en alcohol. Cuando el marco y el pulsador estén totalmente secos, agitamos enérgicamente el esmalte en aerosol durante un minuto aproximadamente y aplicamos el producto dando pequeñas y rápidas pasadas y manteniendo una distancia de unos 20-30 centímetros respecto al soporte. No intentéis cubrir toda la superficie de una sola pasada porque podrían quedar chorretones. Es mejor aplicar varias capas finas que una sola gruesa. Asimismo, para conseguir un acabado liso y unificado, es conveniente realizar movimientos cruzados. En las tiendas de bricolaje encontramos una amplia gama de esmaltes sintéticos en aerosol, así que podremos escoger el color o los colores que mejor se adapten a la decoración de nuestra casa. Una vez que el producto se haya secado, colocamos de nuevo las piezas en su posición. Además de poder combinar los tonos que queramos, podemos pintar el marco y dejar el pulsador tal cual o viceversa. Una manera fácil, rápida y cómoda de dar color a los mecanismos eléctricos de casa, aportando personalidad a la decoración. Cristian, la madera no la toco, claro. No, porque estos taquitos van a quedar integrados dentro de lo que es la masa de hormigón cuando se seque. Pues no me digas más, ¿esto está? Está y aquí tenemos la masa, pero si queremos hacer masa en mayor cantidad, un buen sistema es utilizar una pequeña hormigonera, que incluso las alquilan. ¿Has probado alguna vez la masa? Sí, tengo de todo. Vamos a hacer la hormigón. Cogemos agua. Esto cuesta muchísimo. Simplemente añadimos el producto, ponemos en marcha y ella hace el trabajo sola. Echa el cemento aquí. Ahí. Añade el aceite. Perfecto. Y vamos con el polvillo que ve ahí, un poco de viento. Y la fibra de vidrio. La fibra de vidrio. Ahora, ponemos en marcha, manos fuera. Ahí. Y agüita. Vamos añadiendo, ahí. ¿Todo? Sí. Como si estuviéramos haciendo aquí una sangría. Y ahora, con mucho cuidado, que tiene peso, sacamos la rueda. Ahí. Y vamos girando para que no caiga. Hasta hoy en ese ruido tan característico, que te despierta a las 7 de la mañana y te hace mucha ilusión cuando están. Pero bueno, dejamos que la máquina haga su trabajo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí la masa preparada. En la hormigonera también está en marcha. Y yo creo que con estas dos partes podemos llenar todo esto. Ya no queda nada. Vamos. Ya vamos, entonces, venga. Yo inclino esto, suave, suave. Ahí. Yo voy meneando esto y vamos llenando todo. Luego, cuando quede menos, volcamos. Cuando podamos con el peso, sí. Claro que podemos. Oye, que somos del norte. A ver, prueba. Vamos. Vamos. A ti te gusta el riesgo, ¿eh? A ver, cogemos así, coges desde este lado y que salga por aquí. Una, dos. Y tres. Muy bien, perfecto. Ahí va. Bien, 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 bien. Ahí que va, ahí que va. El asunto es atreverse, ¿verdad? Sí. El que no arriesga, no gana. Exactamente. Y como he visto también ahí en tu casa rural, te atreves mucho con los colores, porque todas las habitaciones tienen muchísimo colorido. Sí, sí, hay que darle un poco de color a la vida. Sí, ¿verdad? La gente no se atreve con los colores en casa, pero sí, por lo tanto, de cuando. Sí. Cuando entran, pues la fuerte y dicen, ¡ay, qué bonito! Bueno, al tiesto también le damos desencobrante, porque lo vamos a introducir dentro. Vale. Y de cemento será suficiente. De momento, suficiente. Vale. Ahora, cogemos, lo dejamos un poco descentrado. Así. Ahí. Cuidado, ahí, que igual le pasa. Ahí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Espera, espera. Ahí. Yo creo que hay que sacar un poquito. No pasa nada. Ahí. Yo creo que sufi. Y ahora, claro, ¿qué pasa si soltamos esto? Como un corcho flota. Entonces, húndelo. Ahí. Ponemos una tablita con manos incluidas. Y ahí. Así. Haces presión. Y yo le pongo unas bordazas y ya dejamos que vaya fraguando. Bueno, yo creo que ahí está bien. Ahí. Un poco descentradito. ¿Por qué lo has puesto así descentrado? No sé, para romper simetrías, para que no sea una cosa redonda, con otra cosa justo redonda en el centro, centro. Vale. Yo simplemente puedo darle otro aire. Y ahora, con unas mazas, le damos... Los golpecitos. Para que salgan las burbujas de oxígeno. Ahí. Que han quedado ahí dentro. Así. Bueno, y mientras le damos con la maza, si pasamos a un briconsejo. Pues es una idea estupenda. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. Para asegurar tuberías y conductos de cualquier tipo, existen diferentes piezas de sujeción. En este briconsejo os enseñaremos algunas opciones. Una alternativa es la utilización de estas grapas metálicas, en este caso para tubos de 20 milímetros de diámetro, que amarran el conducto con el propio tornillo de fijación. Lo primero que debemos hacer es perforar un orificio por cada grapa en la pared, empleando el taladro en posición de percusión y una broca de vidia del diámetro adecuado. A continuación, insertamos los tacos de nylon a golpe de martillo y con el tubo metido en las grapas, atornillamos el conjunto. También podemos decantarnos por estas grapas de plástico, cuyo sistema de fijación es en clic. Colocamos las pequeñas abrazaderas en la pared y simplemente insertamos el conducto en las sujeciones. Asimismo, en las tiendas de bricolaje encontramos estos tacos de plástico que nos permiten sujetar los cables mediante unas bridas. Para insertarlos en la pared, hacemos los agujeros y los introducimos con la ayuda del martillo. Este tipo de taco es apto para todo tipo de paredes, tanto en interiores como en exteriores. Una vez colocados, sujetamos los tubos a los soportes con unas bridas. La ventaja de este tipo de taco, a diferencia de las grapas, es que un mismo modelo nos sirve para sujetar conductos de diferentes diámetros. Ya veis que hoy en día contamos con diversos sistemas de fijación para cables y conductos y todos ellos fáciles de instalar y muy seguros. Bueno, ha transcurrido el tiempo necesario. Esto ya está durito, durito. Damos los pequeños, de verdad. Y tanto, madre mía. Esto está blindado. ¿Tú crees que esto saldrá? Ah, inténtalo. A ver. Fácil, ¿eh? Mira, todavía se nota aquí el desencofrante. ¿Ves que está brillante? Muy bien. Pues ha ayudado a soltar. Vamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este lado. Como pesa mucho. Venga. Tú de un lado, yo del otro y volcamos. Dos y tres. Ahora sí. Ahora un poco más. Con cuidado de no dañar esto. ¿Con un poquito así? Ahí, sí. Uno, dos. Ahí está. Y ahora... Primero tenemos que quitar los tirafogos. Ah, sí, claro. Está cosido. Claro. Para que esos taquitos queden dentro. Está va. Así. Esto se llama trabajo en equipo, ¿verdad? Uy. A ver. Molto bene. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa ahora. Ti, ti, ti. Eh, ti, ti. Hola. Mira, ¿eh? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Mira, limpio. Sí, para buzarlo otra vez. Aquí tenemos los taquitos de madera, donde luego, con unos tirafondos, ahí, colocaremos las ruedas. Muy buena. Pues nada, ahora secamos esto bien con un trapito y luego ya le vamos a dar una imprimación y pintura. Bueno, creo que esto ya está perfecto. Venga. Ah, y aprovechando bien... Claro, hay que limpiar las tapitas. Bien, con esto lo que conseguimos, pues es sellar el poro de, en este caso, del hormigón, para evitar el rechupado de la pintura y también conseguiremos que tenga mejor agarre. Porque a veces aplicamos la pintura o el esmalte sin imprimación y entonces cuando se seca parece como que hemos pintado mal, con distintas tonalidades quedan, porque en un sitio ha chupado más que en el otro, entonces quedan ahí manchas feas. No, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Bueno, Elena, pues nada, aquí le damos caña a la selladora y mientras tanto vamos a ver el vídeo de un seguidor de Bricomanía. Me llamo Marcos y tengo 33 años. Pues la idea se me ocurrió cuando aquí la pequeña a las 3 de la mañana pues rascaba para subir a la cama y dice ¿por qué no hacerle una escalera que pueda subir y dormir a nuestra altura? Suelo hacer algún diseño sobre el papel primero para tomar las medidas y luego ir a la tienda como allí hacen los cortes en madera. Luego yo a raíz de esos cortes de madera ya puedo utilizar otras herramientas, pero al menos tener la base. Sí, me he equivocado sobre todo a la hora de hacer el cajón interior para aguantar la compuerta, al poner los tacos para que te haga sobrepuesta. Ahí me confundí en algún corte o en algún atornillado. Al colocar los tornillos sí que lo puse más bajo. Bueno, aún así tuve que ayudarme con la ayuda de un nivel. Pues le diría que se animara, que no es tan difícil como parece. Por supuesto, sí que tengo proyectos. No tardaré mucho en hacer alguna cosita, una terraza y sí que lo subiré. Sí, sí que veo Bricomanía y no me lo pierdo ninguna semana. Me gusta muchísimo. Y sí, aprendo. Y aprendo mucho de ello. Me gusta cuando trabajan sobre todo la madera, cuando trabajan en el tema de la carpintería. Bueno, Marcos, la verdad es que es un trabajo muy bonito y me encanta la gente que tiene sensibilidad con los animales. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos porque si no los vas a tratar bien, mejor que no tengas ningún bicho en casa. Eso desde luego. Para bicho, yo. Soy como una carcója en casa. Bueno, muchísimas gracias. Y el tema de carpintería, pues ya sabes que en Bricomanía tocamos todos, pero ese también lo puedes ver en nuestra página de internet. Y hablando de internet, gracias. Si queréis mandar las fotos de vuestros trabajos y vuestras sugerencias, lo tenéis muy fácil. Tenéis una pestañita que pone tu galería de proyectos. Ahí lo podéis hacer. Venga. Bueno, ahora le vamos a dar un esmalte, en este caso, antióxido, pero le vamos a dar sobre el cemento para conseguir ese efecto forja que nosotros queremos, como si fuera una pieza de llano. Ya. Que ahora está muy en boga todo este tema de conseguir efectos metálicos, etc. Queda muy bien, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí yo tengo hoy un proyecto en Burgos con una historia, que es una casa antigua, entonces lo que se está haciendo es, por ejemplo, las paredes son de adobe y en vez de disimularlas como se hacía antes, poniendo cementos, hormigones, es poner una pantalla de cristal y que se vea el interior con luces, como era la casa. Hola. Queda moderno y queda clásico. Sin miedo, que chupe bien. Bueno, pues este es el efecto que queremos conseguir, vamos aplicando el producto generosamente. El esmalte se ha secado. Está muy bien. Ya tenemos esto preparadito, aquí seguimos con nuestro tiesto. Una cosa, Cristian, ¿y esto cuando se llena de agua? Pues cuando se llena de agua, si no le hacemos un agujero en el centro, va a desbordar y se va a estropear la planta. Entonces, el sistema vamos a hacer taladro, una broca para materiales duros como cemento de hormigón y en el centrito, ponemos en percusión y hacemos un agujero. ¿Quieres hacer un rato? A ver. Venga, despacito. Dale. La mujer del taladro. ¿Ya te he hecho trampa otra vez? Sí. Eso quiere decir que ya hemos llegado al otro lado del mundo, a las antípodas y ya hemos hecho el agujero. Y bueno, esto está prácticamente terminado, ahora lo podríamos dejar así, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues darle un poco de movilidad. Claro, claro. Unas ruedecitas. Para eso hemos puesto los tacos de madera. Venga, valiente, podemos dar una vuelta. Venga, como antes. Tres, una, dos, y tres. Así. Mira, esto es lo del agujero. Exactamente, ahí está el taco de madera. Y ahora venimos aquí, ponemos la maderita, la maderita, me acerco yo ahí con mucho cuidado. Una, dos, y tres. Ahí lo tenemos. Y ahora hacemos unos agujeros guía para colocar las ruedas con, ya veis, tornillo barraquero. Ahí. No es vertical, vertical, es suficiente. Eso es un agujero guía. Ahora podremos meter el tornillo barraquero sin problemas. Ahí lo tenemos. Entonces, cogemos la rueda. Muy bien, ese toque de soplencia ha quedado muy fino. Le damos ahí un papecito para que entre y ahora con una llave fija amarramos. Vamos dando vueltas y así ya quedará la rueda en su sitio. Ahí tienes un repete. Sí, tengo razón. ¿Y lo mismo? Sí, lo mismo. Si quieres hacer agujero en el otro lado. Voy haciendo. Eso es. Perdón. Bueno, y aquí tenemos el binomio completo, el tiesto, el arbolito y luego nosotros. Una monada. ¿Qué te ha parecido el trabajo de él? Me ha gustado mucho. Me hace gracia. No pensaba que iba a quedar tan bonito. Pues ha quedado bien. Dándole un toque de color, pues podemos adaptarlo a nuestra circunstancia, ¿no? Sí. Que un día estás así muy contento, pues de rojo. Que un día estás más tristón, pues de gris. O si no, vida el color. Bueno, y pues si os habéis perdido algún detalle de este programa, no os preocupéis, porque en el resumen viene ahora todo muy detallado. Vamos a verlo. Después de retirar el apoyo del balde, dibujamos dos estrellas para calcular los puntos de las tres ruedas. A continuación, tirafondeamos los tacos que harán de base. Vamos ahora con la masa. Echamos hormigón premezclado, agua y fibra de vidrio en una cubeta, en las cantidades que nos indica el fabricante, y removemos hasta conseguir una mezcla homogénea. Damos aceite desencofrante en el molde, vertemos la masa, insertamos el tiesto y lo amarramos empleando un listón de madera y unas argentas. Cuando el hormigón se haya endurecido, retiramos el tiesto y soltamos los tirafondos que amarran los tacos de madera a la palangana. Ya podemos extraer la jardinera del molde. Es el turno del acabado. Aplicamos primero una imprimación selladora en la pieza de hormigón con el fin de cerrar el poro del material y facilitar el agarre del producto de acabado. Cuando la selladora se haya secado, damos el esmalte, en este caso con efecto forja, utilizando una paletina. Transcurrido el tiempo de secado que nos indica el fabricante, hacemos el agujero de drenaje y, por último, fijamos las ruedas en la base con unos tornillos barraqueros. Bueno, 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 oye, qué gozada haberte tenido en el programa. Cristian, qué cosa más bonita hemos hecho. ¿Verdad, te gusta? Me encanta. ¿A qué hora vas a hacer un montón de ellos? No sé si un montón, pero voy a intentar hacer uno. Bueno, yo tengo aquí una pequeña trampa escondida, porque claro, tú tienes la casa rural en Zumaia. Sí. Se llama... Landarte. Yo vivo en Zarauz y me llamo Cristian. Lo sé. Puedo coger la bici y llegar hasta arriba y si veo que no has hecho este trabajo tan bonito... Me ayudas. Hombre, claro que te voy a ayudar. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.